¡Holís! Soy Coty, bienvenidas a un nuevo video y a mi canal. Como vieron en el título, al fin llegó el video del room tour. Estoy un poquito nerviosa porque si el video anterior de mis regalos de cumpleaños era personal, esto es mega mil, mega 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 personal, me van a conocer en la totalidad de los aspectos. Bueno, no totalidad, pero si hay muchas de cómo soy, de por qué tengo tales cosas. Para mí mi pieza es súper divertida, capaz que a ustedes no les gusta y capaz que a otras personas sí les gusta. Yo la amo. A mí no me da vergüenza, o sea, estoy súper orgullosa de mi pieza. Si bien no parece de alguien de mi edad, o sea, parece de alguien más pequeño, a mí me encanta y me parece súper divertido cada cosa. La cuestión que les quería contar en esta pequeña intro es que mi pieza no está normalmente así porque soy súper 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 desordenada, pero hice un esfuerzo porque si vieron viendo mis videos antes sabrán que soy súper súper mega alérgica y si es la primera vez que entras en este video y nada, me estás conociendo, bienvenido. Te invito a suscribirte, a dejarme un like, a dejarme un comentario y nada. Muchas gracias a la gente que lo hace siempre, estoy súper súper agradecida. Siguiendo con lo que estaba diciendo, soy mega mil alérgica y al fin empecé el tratamiento porque la verdad que estaba fatal. Vieron que hay una curva en la vida. A veces estás mejor, otras veces estás peor. Bueno, con esto de la alergia la verdad que estaba como empicada para abajo. No sé, 5 años aproximadamente que venía como para abajo, para abajo, para abajo. Y si no lo hacía en este momento, era como que estaba sufriendo realmente. Cuando fui alergista, me hicieron un test, que lo voy a poner y lo voy a explicar todo en otro video, digamos, cuando termine de hacerme todos los análisis, tratamientos y todo y ya esté como espero mucho mejor. Me dio que soy alérgica a los ácaros de todos los tipos. Me salieron zarpullidos y se me hicieron como bolas enormes rojas. Y la cosa es que yo nunca limpiaba mi pieza. Entonces, este va a ser como el video que en realidad debería venir después. Porque los próximos videos van a ser de yo limpiando. Va a ser operación anti-alergia. Me van a acompañar y ver cómo ordeno y limpio todo, 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 todo por mi salud y por mi bienestar. Esos van a ser los próximos. Les hago un mini spoiler. Y esto sería como el resultado de cómo quedó. Muchas gracias por la idea a Mayra, Mayra, que me lo dijiste hace un montón de tiempo. Pero bueno, al fin lo estoy haciendo. Espero que les guste este video. Les dejo de hablar. Vamos a comenzar. Ahora, vamos conmigo desde la puerta porque vamos a hacer las cosas bien. Así que, nada. No vean, no vean, no vean. Tin, 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 tin. Opa. ¡Mamá! ¡Sacá la mano de ahí, carajo! ¡Mamá, corté sin toda la luz! Bueno, parece que estoy en las tinieblas, pero es porque, miren, les muestro. Esta es mi puerta. Bueno, si se hace foco es que no hay luz, entonces es súper difícil para la cámara hacer foco. La pieza de mi hermano. El baño, que bueno, está muy 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 desordenado. La pieza de mi mamá. El espejo y bueno, lo que ustedes ya conocen del comedor de siempre. Así que, nada. Aquí es donde estoy yo. Aquí es donde vamos a entrar. Voy a hacer la intro como si fuera una peli. Da un poco de cringe, puede ser que sí. Preparados. ¿Listos? Ya. Mi pieza, que en general mini está ahí. La ventana que no les voy a contar la historia. Y sigue por este lado. Voy a cerrar la puerta como para no molestar y que no molesten a mí. Es como dos por una. Puertas cerradas Y bueno, esta marquita ya empezamos mal Bueno, estando aquí, este es el famoso placar Que siempre he grabado y ahora les voy a contar Por qué no puedo cerrarle, por qué en este momento no lo cerré Tiene una explicación, no es que Quedó abierto simplemente, no sabía por dónde empezar Sí, o por este lado Pero bueno, creo que voy a empezar por el placar porque Es como más divertido, no sé, y puede ser que les interese más Así que nada, vamos por aquí Lo primero que veo en este momento son Esas cosas, que las tengo ahí porque las Tengo que vender y nada Les saqué fotos y estoy esperando si aparece luz Comprador, son cosas de mi mamá que ya no quiere Este blazer Y nada, bajo un saquito de De gamusa y una calza Y ese vestido que lo quiero usar para unas fotos Y después sí venderlo porque me queda súper cortito La verdad es que me da cosa Igual que esos zapatos, que los van a ver en mi próximo Vídeo también, que lo digo lo mismo Que nada, los tengo que vender, ya vendí una caja Esta semana, de unos Pero bueno, me quedan esos todavía Están a la dulce espera, este hilo que cuelga Lo uso para jugar con Minnie Igual que lo que está en esa puerta, ese hilo Le encanta jugar con eso Así que nada, se los dejo Y este adornito es uno que me regaló mi abuela Hace muchísimo, muchísimo tiempo Como decirles, hace no sé, 10 años Y nada, lo puse ahí Una vez se me cayó y se me rompió De hecho bueno, miren ahí la piernita rota Pero lo pude recuperar Así que se salvó Otra cosa divertida para contarles Es que yo vivo en esta casa hace más o menos 13 años 13, 14 años La pieza la fuimos como remodelando de a poco Ahora les voy a contar qué es lo que hicimos con mi mamá Porque me súper ayudó Ella es arquitecta Pero sabe un montón de diseños de interiores Y yo quería una pieza súper divertida Súper ludica Quedó así porque me da pena pintarla Es como que no quiero pintarla Así que nada Por eso es que es así Yendo con el armario antes de que me distraiga Se los muestro rápido igual Porque quiero hacer un video solamente de esto He visto videos de esto Y me parecen súper divertidos Miren cómo está el barral Hundido por las perchas Me gusta tener las cosas colgadas Y yo las organizo Rápidamente les digo Díganme en comentarios si les gustaría verlo Tengo vestidos, camperas Camisas, jeans Y saquitos Acá guardo la almohada Y otras cosas random que no uso Así que debería ser orden Orden de esto O sea lo de arriba Y lo de abajo Es como un tetris Porque lo tengo todo en caja Salvo esas zapatillas Porque no tenían caja Las compré en Chile En uno de esos centros Digamos que Esos centros comerciales No sé como si les dijera falabela Que no te los dan en caja Los venden así Así que nada Pero todo el resto sí Porque me molesta Me molesta tenerlos como solos Porque me da la sensación Y lo he comprobado Que se llenan de polvo Aunque los estés usando permanentemente Y cuando están en cajas no Así que yo prefiero tener Todo en cajas No saben lo que me costó Meter todo eso ahí Y por eso me tuve que deshacer De todos los otros Porque la verdad es que no los usaban Me ocupaban lugar Y es como Dale, chao Después en la parte de arriba Tengo Esos corpiños que mi mamá no quiso Para vender Esa bolsa que saqué De los próximos videos que se vienen Que es todo lo que hice Mini de cluttering Esa caja Que ahí guardé Todo lo que estaba Digamos en mi pieza Que no tenía que estar por mi alergia El secador de pelo Que cada vez que me baño Lo saco y lo guardo Mi buclera Que con eso me hago las ondas Papá no me lo regaló en la última navidad Esta bolsa de acá Es Mis láminas De De cuando cursé la tesis De mi facultad Esas dos carpetas Tan tan lindas Que A ver se las muestro Les muestro unas Como para no sacar todas Pero bueno Son así Yo las usaba en la escuela Son de Sarah Kay Miren Lo lindas que son Bueno tenía una de cada color Para acordarme De qué materia era Estas que son así De tres ganchos Y las forramos con mi mamá Con este plástico Para que no se arruinaran Tengo una verde Una rosa Y una violeta Ahora se re usarían Porque son las tres pasteles Así que Muy graciosa de ahí Es esta maquinita de coser Creo que nunca la usé Porque a mi abuela Y a mi mamá Siempre les daba miedo Que yo la usara Por si me cosía el dedo Porque una vez a mi abuela le pasó Una vez a mi abuela le pasó No saben los nervios que me da De grabar así O sea es como No sé Está muy cerca Y nunca grabo así Siempre lo dejo como en un lugar Así que estoy como Pero nada Compréndanme Mi abuela una vez Le dieron una mala noticia Porque yo cuando era niña Era como súper rea Esa palabra Entonces siempre me caía O me pasaban cosas Y en esta ocasión Me había partido los dientes de adelante Porque me calí Y me pasó eso Por suerte eran los de leche Mi mamá llamó a mi abuela Contándole Y mi abuela en ese momento Estaba cosiendo Porque ella nada Aprendió coser en la escuela Y de ahí vivió un montón De tiempo de eso De la costura Así que es una genia Aparte del tejido O sea Complete Mi abuela se distrajo Y se cosió el dedo O sea como que le pasó la aguja A través del dedo Paró la máquina Y tenía el dedo atravesado Con la aguja Así que desde ahí Como que mi abuela La traumó a mi mamá Mi mamá me traumó a mí Más de 8 años ¿Entienden? 8 años Es como que Bueno nada Siempre les dio miedo Así que nunca lo sé Y ahora capaz Sería el momento Podría ser ¿no? Otra cosa Que yo tengo acá Es la almohada Como verán Esa violeta Porque mi cama Es como si fuera Un sillón Le doy esa función De que sirva como sillón Entonces por eso La almohada queda guardada Y le pongo esos dos almohadones Que en general uso uno Porque el otro Porque el otro lo uso Para la cola La silla de mi compo Porque se me enfría Y más en invierno Pero nada Es la idea Que sea como Una cama sillón Ah otra cosa divertida Que se las voy a mostrar En los próximos videos Que hago Es de que tengo Esa plancha ahí Porque esto Esta cosa La cosa es que esto Está conectado Con la estufa Miren Los voy a mostrar Ahí Entonces Es como que Todo el calor de la estufa Si bien está buenísimo Porque sale por acá Es como que Se re Contra mil calienta esto Miren como está de amarillo Que era blanco Y traspasa el calor acá Entonces me ha quemado ropa Y no está nada bueno Así que por eso Es que le hice esto Porque me estaba quemando Toda la ropa Y la estaba destiñendo Esto es un spoiler De los próximos videos Esto es nuevo Entienden O sea creo que tiene dos semanas Miren lo que le hizo El calor A la plancha nueva O sea ¿Qué es eso? Se dobló todo Se lo consumió Esto sería mi ropa Si no pongo Estas dos cosas Al principio Solo he puesto Un telgopor Telgopor Ya saben que tengo problemas Con esa palabra Que ya lo van a ver En esos videos Como se puso Es impresionante Y bueno Si no tuviera el cartón Esto Así estaría mi ropa Así me vestiría Porque bueno Consumido Ahora bueno Cerrando este La otra puertita O sea yo siempre me sentaba Ahí Acá tengo Ah bueno Esto no lo dije En el otro Bueno Que estaba pintado acá Esto lo pinté yo Así que si lo ven Es prolijo Es por eso Para que combinara Cuando abrieran La puertita Miren Creo que lo pinté Cuando tenía 14 años Así que Nada Igual que los cajones Que los pinté yo Esto es lo que van a ver En los próximos videos Que organizo Porque tenía que meter Todo lo que estaba En la habitación Adentro Para que no me diera alergia En este cajón Tengo accesorios Se los muestro rapidísimo Y pastillas Toda en la parte de adelante Bueno Los labiales Y esas cosas Los lentes Y bla 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 Después acá Que no se los voy a despolear Esto no Es la ropa de verano La ropa de invierno Tipo poner las remeras Pijamas Y remeras oversize Que también las uso Para hacer ejercicio Acá tengo calzas Y shorts Y después En este último Que lo tengo que ordenar Que no ordené Haciendo el orden De todo el otro Me dio ganas de ordenar Esa parte también Así que Ahí tengo bombachas Y medias Y corpiños Debería ser un orden Del tipo que hice En los otros cajones Porque la verdad Es que se ve Mucho mucho mejor Puse el método De maricondo Ya van a ver Oh Es lo que intenté Debo decir Que no sé si era así No sé Busqué varios videos Y todos decían lo mismo Así que Espero que haya sido eso Y si no Bueno Es un método Que me sirvió En fin En la parte de acá arriba Tengo como todo Lo de cuidado personal Remedios Más remedios Este es un vaso Que uso para fotos Talco Desodorantes Cremas Un perfume ahí atrás Medias Bueno Este Los flamenquitos Es mi cosito De mi neceser De maquillaje Y ahí atrás Hay cosas random Por ejemplo Gorras O bueno Las bufandas Tengo conjuntos De corpiños Que no he usado Porque son ¿Cómo se dicen? Los de encaje No los voy a usar En pandemia En mi casa Así que Los tengo ahí guardaditos Tengo manteles Que mi mamá Que mi mamá me puso Acá les puedo mostrar Sacamos esta bolsita Bueno no se ve Tengo las toallitas higiénicas También En esta bolsita Tengo accesorios Que bueno No se estarían viendo Nada La mayoría son plateados Y como ya no uso plateados Los tengo todos acá Esperando a ver Si en algún momento Me vuelve a gustar El plateado Lo saqué Para no ser tan improvisada Y tan desastre De sí, sí Ahí tengo tal cosa Y bueno No se los muestro Miren este collar Que lo usé en verano O sea ¿Cómo se puso? Era de toda moda Desastre total O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Asqueroso Bueno Hay algunas cosas Que están para tirar veo Antes Que ya no uso Un montón de cosas Que están en sus En sus cositas De toda moda Era fanática Pero porque Me empezó a gustar El dorado En vez del plateado Y no los alcance a usar Así que nada Todo eso está ahí El tema del mueble Seguramente se los muestre Más detenidamente Cuando haga el closet tour Acá tengo las carteras Y mochilas de jean Que mostré en mi primer video Acá tengo las últimas compras Que he hecho de Motex Después arriba Otro próximo haul Que se viene Que esto me ha llevado Hace un montón de tiempo No quiero decir de qué Para no spoilear Pero como estaba media deprimida Como que nada Perdí el interés De hacerlo Ya les voy a contar por qué Así que nada Y otra cosa Que quedará pendiente Son esos Cosos Porque miren Miren mi altura Tengo que levantar así Imagínense que no llego Tengo que buscar escalera Así que vamos a aprovechar Este video del closet tour Si bien Eso es para ver la ropa Les voy a chupiar también Que cositas hay ahí arriba Que en general Algunas son mías Porque no entraban abajo Y otras son de mi ama Que tiene como guardado Así que Se quedan al pendiente Viendo en orden Bueno Ya saben los zapatos Sí, 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 sí Esta es como la primer cosa Que van a ver Porque está repleto De los Jonas Brothers No sé si ustedes los conocen Pero bueno Yo era fanática Fanática Al punto de que Aparecían en la televisión Yo tenía ¿Cuánto? 12 años Más o menos Aparecían en la televisión Y yo iba corriendo Y empezaba a gritar Enfrente de la tele O sea así Como una loca Compartíamos esa pasión Con una amiga La del regalo Que ustedes vieron De la librería De mis regalos de cumpleaños Con ella compartíamos Nuestra pasión Y por suerte Teníamos divididos Nuestros gustos Digamos de A quién le gustaba cada una Antes de que lo diga a ustedes ¿Quién piensan que me gustaba? No sé si lo vieron ya Porque nada Puede haber spoileado Yo era fan Y estaba enamorada Como Sí, te amo Le gritaba a la tele Te amo Y yo ahí le daba un beso A la televisión O sea Ahora me da un poco De vergüenza decirlo Pero en ese momento Era como Te amo, te amo Tantarán Sí, 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 sí Era fanática Y amaba A Joe Jonas Sí, sí Así que nada Por eso es que estaba en el medio Acá mi mamá Lo había puesto en el medio Este es un cuadro Que me hizo ella Con recortes de revistas Además Me agregó Esta torre Eiffel Porque soy Muy, muy, muy fan De París Amo Todo lo que es parisino Y todo lo que significa Y le pinto Estas hojitas Que ven que tienen Como de gradez Nada Súper, súper lindas Para que combinara Con mi pieza Porque ven que tienen La pared Que hay hojitas Abajo Hojitas Entonces Para que se integrara Mejor con la pieza Vamos a detalle Tan, tan, tan lindo Me lo regaló a los 15 Por eso hice Recuerdos de mis 15 Así que lo tengo Hace 11 años No creo que lo saque No sé Si bien ya no soy fanática Es como que Me gusta Me trae recuerdos Y no molesta Así que nada Otra cosa que tengo acá Es esta torre Eiffel Que me regaló mi papá Antes Tenía luces Por eso tenía ahí El interruptor Pero se quedó sin pilas O no sé si ya no anda La verdad es que no sé Entonces salían luces de acá Y se iluminaba todo No saben lo lindo Es muy linda Es de vidrio Y bueno Yo soy un peligro Todavía ha resistido Bastante que no sé Tengo acá Este Como este frasquito De colección de monedas Que de hecho Ya no se usan en Argentina Las monedas Entonces Están ahí Más que como colección Que para gastar Y además Tengo estos Son tipos móviles Al ser diseñadora Una vez hicimos un tour Son tipos móviles Se llaman Que son los que Con los que antes se imprimían Esto tenían todas las imprentas Cuando se inventó La imprenta de Gutenberg Era Momento Se me cayó uno En el banco Momento tipo histórico Con esto se imprimía Al principio de los tiempos Gutenberg Que fue quien inventó La imprenta Esto se ponía En una maquinita Los iban ordenando Y con eso se hacían Las impresiones Tive una imprenta Fue una de las primeras De Mendoza Y como fuimos solamente Tres personas Nerd Yo iba siempre Porque me habían miedo Faltar Era como capaz Que si falto Me pierdo algo Y como éramos solamente Tres Y los iban a tirar Dijeron Los quieren Y yo Sí Todos tipo caligráficos Esos Una T Tengo estos Y quería contarles Vamos Ahí Me lo regalo mi abuela Porque eso siempre Me regalaba peluchitos Así que es tan lindo Y como es rosa Combina Esta cajita No me acuerdo Que me lo había regalado Pero me acuerdo Que en mis 15 En mi época de 15 Todo el mundo Regalaba estos Venían en todos los tamaños En todas las formas Así que todos teníamos Una de esas Y estas calitas Que mi papá Era fanático De las calas Y lo es Y las hacía Como que le gusta Hacer un montón De artesanías Cuadros Y esas cosas Van a ver un montón De virgencitas Rosarios Y esas cosas Porque es como Pieza de latinoamericana Si no te ayuda No te va a hacer mal Así que tengo como Variado Diferentes Escencias Y esas cosas Todo lo que pueda ayudar Bien Tengo esa piedra Si les digo el nombre Capaz Este mal Pero bueno La piedra que se identifica Conmigo No me acuerdo Por qué Me lo dijo alguien Que sabe del tema Entonces es lo que me va a ayudar A protegerme Absorbe las malas energías Y te las vuelve como buenas O algo así Tengo ahí como protección Siguiendo Bueno la cama es así Lo que les decía Mi ama Pintamos Todo esto Ella hizo el stencil Y nada Yo lo fui pintando Con una esponjita Está bastante desprolijo La verdad La idea era Que combinara Con el acolchado ¿Ven que tiene esas hojitas Como violetas y rosas? Entonces También ahí Tiene las hojitas Violetas y rosas Que se van como Entrecruzando Como abajo violeta Y arriba rosa Los almohadones Bueno Y acá tengo Esta matita violeta Que combina Y este suéter Que está bastante detonado Que lo pongo Porque A mí me gusta Como dormir Como con contacto humano No sé cómo explicarlo Si no está cerca mío Le gusta como Tener el olor Entonces No sé Yo me saco una polera Me voy a bañar Y la dejo tirada arriba A la cama Y ella se acuesta Y se duerme En la polera Unas medias Un saco Un pantalón Lo que sea Que dejemos en la cama Ella va y se acuesta Y no sé Es como que le gusta sentir El olor Supongo yo O no sé qué es lo que es Entonces Por eso es que le dejo Mi suéter No simplemente la mantita Como para que No sé Se sienta como más cerca mío Es como capaz Que estoy flasheando Pero es lo que hemos estado viendo Entonces No cuesta nada Acá viene otra de las cosas Que les decía Que tengo el ángel de la guarda Un rosario colgando Que bueno Es transparente No me acuerdo de dónde salió La verdad Pero bueno Nada Está ahí En la parte de abajo De la cama Tengo TARAN Cajones Tres cajones Que esto es lo más útil Que me ha pasado en la vida Así que Bueno Acá No saben lo que me cuesta abrir esto Tengo mallas Y toallones Esto también lo debería ordenar Porque está bastante desastre Estas dos si las vieron Del hall De jean Una de las cosas divertidas Que tengo acá Es estas rodilleras Porque yo hacía volei Cuando era más pequeña Soy fan 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 Del volei O sea Si tengo que elegir un deporte El mío es el volei Hacía sin rodilleras Y cuando me las pudieron comprar Creo que estuve seis meses Y dejé Porque tuve que dejar por la escuela Que era súper intenso Y nada Me dijo Las dos cosas no Así que dejalo Esta bolsita Porque Además de deporte Yo hacía baile Siempre hice baile Como toda mi vida Diferentes tipos de bailes Y en esta ocasión Era un traje De reggaetón Y tenía este Como este top Con capucha Porque era como Un traje Tipo hip hop Entonces nada Tenía ese fuego Acá Me acompañaba con Con este pantalón Que miren No entiendo Cómo me entraba Pero nada Tenía las piernas Así me ven Como las piernas Así era como Más corto Te llegaba como Abajo de la rodilla No es que esto Era de niña 15, 16 O sea Tampoco es que era tan niña Del mismo lugar Que nos daban unas remeras Y esta de otra exposición Que era con estas remeras Otra coreografía Que se hacía con estas babuchas De seda Puede ser Que esta sí Era como más hip hop La otra era de reggaeton Y esto era hip hop Hip hop Y me trae recuerdos De esos tiempos de baile Que amo el baile Lo súper súper disfruto Es como que Si tuviera que elegir Una de las artes Es bailar Cerrado el primer cajón Vamos con el segundo Para que chusmeen Bueno Acá tengo accesorios Algunos O sea Los como más grandes Tengo las minchas Que ustedes han visto Casi todas creo O todas En mis hauls Bueno esto es de mi couple años Que lo vieron Así que vino acá Muchos muchos pañuelos Porque vieron que les conté No me acuerdo que video Que yo soy fanática De los pañuelos Y los usaba antes Todo el tiempo Así que tengo De un montón de colores De un montón de texturas El paraguas Que ya vieron Pañuelos Pañuelos Otra bufanda Y fin Tengo esta carterita Que en realidad Me la donó mi mamá Estaba por tirar Y yo no Y antes también usaba Estas chalinas Como más largas Bueno esta la vieron Esta sí Pero antes usaba Estos pañuelos Que la verdad es que ya no uso Algunos los publiqué Para vender Porque están nuevos Los usé una vez creo Y los otros no Porque me dan penita Mochila Y nada Acá guardo esto Así que lo vamos Volver a guardar Y el tercer cajón Modo misterio Que lo voy a abrir Mini mini Hasta ahí Porque acá Este es uno de los que ordené Así que ya me lo van a ver Ordenando No quiero espoilear nada Antes de De seguir para este lado No quiero olvidarme De estos tres cuadritos Nada Es los que ven siempre En los fondos de video Rosa Y dos violetas A los costados Con los mismos cositos De la pared Ah Que algo no lo que No les mostré Que bueno Acá es más fácil mostrarlo Que los caracoles Que son como flores Tienen volumen Porque A mi mamá se le ocurrió Porque había sobrado Un montón de De este papel Entonces lo que hicimos Lo que hicimos fue Que recortamos De lo que había sobrado Recortamos como Una formita De Umaeva violeta Umaeva celeste Y encima Le pegamos esto Como para que tuvieran volumen Como que tiene volumen Tiene volumen Estos como que están Más salidos Son todos esos Los caracoles De De Coso Que tienen volumen Entonces amo Estos cuadros Me los hizo mi mamá También Estos cositos Tienen volumen Pero diferente Porque eso lo pintó ella Quedó hermoso Esto si lo hicimos Unos años después De vivir acá Continuando por esta parte Bueno Yo duermo con la cabeza ahí O sea Esta la ventana Y duermo con la cabeza ahí Porque Les voy a mostrar Cómo sería Que bueno nada Yo vengo Y me acuesto Así Entonces Me queda como la ventana ahí Porque soy como Súper fotofóbica Y me molesta mucho Mucho la luz De todo tipo Y para dormir Horror no puedo tener luz Necesito todo oscuro En silencio Sé que hay personas Como todo lo contrario Que necesitan luz O necesitan ruido Bueno yo Silencio Y sin luz Todo oscuro Por eso me pongo acá Porque si me pusiera Del otro lado Mira O sea Si me pusiera Del otro lado Así Me haría como Toda la luz del día Que igual yo cierro La persiana y todo Pero sería súper molesto Para mí Me despertaría Y no está bueno Así que por eso Duermo del otro lado Yo duermo ahí Y alérgica Tengo un papel higiénico Siempre a mano Para sonarme Sobre todo cuando me despierto Que hay acá Lleno 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 de mocos Como empecé El tratamiento Me dieron este Como este coso No vayan a comprarlo Si no Se los dan Se los da un médico Que me lo tengo que poner A la mañana y a la noche Los tapones Duermo con tapones En algunos momentos Es súper molesto para mí Porque odio tener cualquier cosa Encima mío Yo para dormir Me saco todo Me saco colines Me saco aros Me saco collares No uso carpiño En mi casa O sea Es como súper libre Mi mamá me dice Pero si dormieras con colimbre No, no, no No puedo Me molesta Así que ponerme los tapones Para mí es súper molesto Pero mi hermano Como que no tiene muchas consideraciones Y hace todo el ruido posible Cuando se levanta Al baño O a la noche Si se acuesta tarde Está gritando En su pieza Y su pieza está Al lado de la mía Pegada a la pared Entonces es súper escuchada O cuando va al baño Estruenda la puerta Como si no hubiera un mañana Entonces todas esas cosas Imagínense que yo necesito silencio Y con los tapones Aún así a veces se escucha Entonces nada Intento como Mantener la paz Aunque a veces es imposible Después Manteca cacao Cacao Esta crema Que ya está Súper Mega Usadísima Ya no le queda nada Vieron cuando raspás los costados Así que supongo Que va a estar en un video De productos terminados Porque ya estoy a punto De terminarla Y me encanta Esta crema Que está así En este estado Horrendo Tenía mi mamá Y me la dio Desde que yo nací ¿Pueden creer? Sigue quedando Un mini 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 Y ya no se fabrica Cicatrex No sé si ustedes la conocen Pero es la mejor crema Que existe en este mundo Si ustedes conocen alguna Que la hayan reemplazado Aizenme Con óxido de zinc Y aceite de hígado de bacalao Sé que está la epogloss Pero no es lo mismo Esta taza Como me encanta coleccionar cosas Una de las que colecciono Son las tazas Y nada Miren esta preciosura Que me ha regalado mi papá Hace un par de años La verdad es que no me acuerdo Hace cuantos Pero es un tigre Como les dije Que me encantan Me encantan sus patas La cabeza Todo lo amo Pero bueno Lo tuve que guardar Por las cuestiones de la alergia Cuadritos que tengo ahí O sea en realidad son marcos Porque creo que son cuadros Cuando tienen cosas adentro Nunca me tomé el trabajo De pensar Que quiero poner ahí Así que están vacíos Y bueno Así pasó el tiempo Pasaron años 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 Tengo esta mantita Que está sucia La tengo que lavar Miren el color original Que también combina Con los colores de la pieza Y esta la tengo Porque mini Es así Cuando yo duermo Cuando empieza No sé Me quedo viendo Tele Que en realidad veo la compu Que ahora les voy a mostrar Que está enfrente De mi cama Entonces es muy incómodo Porque no O sea Me tengo que como que sentar Poner ahí almohadones Y mirar para el lado de acá Se pone ahí En la esquinita conmigo O se me pone como encima del pecho Después Se pasa para acá Y después Se pone acá Como más en la madrugada Después de que vamos al baño juntas Sí, sí Vamos al baño juntas Al mismo tiempo nos levantamos Vamos Ella ya sabe que es el momento Y después nos volvemos a dormir Y en su segunda No Tercera etapa ya sería Se acuesta ahí Entonces como que no puedo lavarla Porque si la lavo Es como que la voy a dejar Sin su mantita Es como que me da penita No sé Así que en algunos momentos Queda más calor Porque se la voy a lavar Porque ahora es como que no estoy Me da pena Después Les voy a mostrar Que tengo Ah, no les mostré Que tengo en el mueble de acá Me olvidé Me olvidé Bueno, primero Agua Para Minnie Porque no se le gusta más tomar agua De acá Que en el baño Que es donde tenemos todo Y Les voy a mostrar Que tengo acá Que me había olvidado Y eso que lo pensé Que tengo bueno Ahí Esmaltes Levacopa Cosas de belleza O cuidado Serían Porque no sé Tengo las toallitas Desmaquillantes Un perfume De ropa Abajo tengo La segunda tanda de zapatos Que en realidad Solo es como La parte de adelante Porque Miren Les voy a mostrar Así que van a ver Van a sacar todo Porque imagínense que Nada 8 años Esto también fue Un Tetris Armarlo Pero les muestro rápidamente Que en la parte de atrás Tengo juegos de mesa Entonces como no estamos jugando mucho últimamente Pero bueno Está Jumanji El de aniversario El de inspector Y bueno Tengo muchos muchos juegos atrás Y esa cajita Que ven ahí Esa Esa Tengo cosas de costura Porque Cuando yo era chiquita Veía a mi abuela Que tenía como su Como su cosito Donde guarda los hilos Las agujas Y todas sus cosas De coser Mi mamá también tenía uno Entonces yo también quería uno Era como Porque todos tienen Y yo no Así que me lo fui creando De a poquito Tiene un par de hilos Tiene un par de telas Random Cualquier cosa que tenga que coser Hilos o lo que sea Lo tengo ahí Está muy atrás Porque no suelo usarlo mucho Esto creo que también sería Parte del closet tour Porque es como La segunda parte del closet Pero Acá tengo los buzos Y los suéteres También esta parte Es solamente la parte de adelante La parte de atrás También tengo juegos Pero esto sí que está Todo encajadísimo Acá En esta parte de atrás También hay joggings Y cosas como que te ocupan Muchísimo lugar Que pones dos Y ya se ocupó Y abajo De eso tengo Uniformes de la escuela Así que creo que eso Sería divertido Para el closet tour ¿Ustedes qué dicen? ¿Quieren verlo o no? Déjenme en los comentarios Si quieren verlo Y bueno, nada Y ahora sí Vamos al otro Que es donde nos quedamos recién ¡Holís! La cotiquedita se presenta Tengo lentes Aunque no se note Primero decir que robé Hacer esto de De poner a la De edición Con este filtro Gracias a Intigarte Te amo Vayan a seguir A ese youtuber Vayan a suscribirse A su canal Porque es lo más Pasando a decir eso La cosa es que estoy editando Editando Hace posta Hacen dos días Estaba viendo que faltan El doble de clips El doble Imagínense Así que nada Decidí dejar este video Hasta acá Sé que está quedando Súper largo O sea Imagínense que esto Va a ser doble De este tiempo Larguisísimo Pero es como que No quería cortarlo Porque ya hay que hacer Un montón de sacrificios En la vida Y es como que Si cortaba partes Estaba como cortando Partes sobre mí No sé si se entiende Es como que Estaría cortando De contar las cosas Sobre mí Y no quiero hacer eso Así que Por eso es que lo dejé todo Sería como un 50 cosas Sobre mí Mix Con el room tour Espero que les guste Espero que ansiosos Esperen igual que yo La segunda parte de esto El próximo video Va a ser con la continuación Que en realidad Lo siguiente Después de lo que les estaba Por mostrar Lo siguiente sería Es mi parte favorita De mi pieza Así que estoy súper súper ansiosa De que vean este video Muchas gracias por llegar Hasta esta parte del video Si te gustó el video Si te gusta mi contenido Te invito a suscribirte A dejarme un like A dejarme comentarios Lo que quieras Me súper súper ayuda Muchas gracias a toda la gente Que siempre lo hace Estoy súper agradecida Y muy 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 feliz Un beso A todos ustedes Que lo hacen siempre Les dejo mis redes sociales Por si quieren seguirme por ahí Mi Instagram es Cotypartemi Y mi Pinterest es Cotypartemi Coty con doble I Y nos vemos En un próximo video Adiós